He tenido que ocultar tanto tiempo Mis ideas y mis pensamientos Tengo miedo de mostrar Lo que llevo dentro de mí Si me bajo y comienzo a sentir Una explosión tal vez me pueda arrepentir No importa más, es hora de vivir No intentes perderme Porque hoy voy a demostrar al mundo ¿Quién soy hoy? Dejaré de lado la timidez La timidez es una estupidez ¿Qué pasó Beco? Ayer te saliste del antro persiguiendo a Lía No contestas mis llamadas Y ahora me citas tan temprano ¿Y tienes ese gesto? No puedo dormir bien en toda la noche, Carlos Me siento muy mal Pero Beco, yo necesito saber La duda me está matando Cualquiera en mi lugar sentiría lo mismo ¿De qué dudas? Te la pasas más tiempo con ella Y cuando estamos juntos es Lía esto, Lía aquello Yo la neta ya no puedo más Yo también lo he dudado Hasta noche que Lía me confesó lo que sentí No, 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 Beco, no Carlos Hasta tú lo supiste antes que yo Teo me lo dijo Pero la verdad no quise creerle Es que ya no tengo ninguna duda Quiero estar con Lía Entonces creo que nuestra historia termina aquí No, espérate ¿Qué quieres, Rebeca? ¿Que te aplauda? Me acabas de confesar que eres una Bueno, Teo ¿Dónde estás? Me urge hablar contigo Me siento muy mal Necesito hablar contigo Te veo en un rato más afuera de mi casa Necesitamos platicar, porfa Ok, nos vemos Bye Que bueno que viniste Necesitaba platicar con alguien ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que pasa? Es Lía ¿Ya se te declaró? ¿Tú también sabías eso? Todos lo sabían No hay nadie que no sabía O sea, siempre soy la última En enterarme de las cosas Pensé que lo sabías No, yo no sabía nada Ayer noche ella llegó Y solamente se salió del antro Salí atrás de ella Y solamente gritó que me amaba ¿Y qué onda con Carlos? Es un buen tipo, ¿no? Pues sí, o sea, sí es un buen tipo Y es muy lindo Pero ya teníamos muchos problemas con él Ya las cosas no estaban bien Por lo menos ya terminaron Ya, mira, él más que nada Él tomó la decisión Yo... O sea, aclarar un poco la situación Pero él no quiso Tomó una decisión y prefiero respetarla Beco, es que no tenía ni nada que aclarar Bueno, creo que la que tiene que aclarar sus ideas soy yo, ¿no? ¿Qué has pensado con respecto a alguien? No lo sé Me gusta estar con ella Me siento tranquila Es agradable su compañía Pero... Imagínate qué va... ¿Qué me va a decir mi mamá? De todas formas, sabes que cuentas conmigo Yo lo sé Y por eso te quería hablar a ti O sea, más que nada a ti Que tú me conoces desde hace muchos años Tú me... Me quieres Me has apoyado Y siento que eres mi amigo Y me vas a apoyar ¿Verdad? Sabes que sí Así voy a estar Siempre Gracias ¿Y ya hablaste con Lía? No, esa es otra O sea, ella No ha contestado ninguna de mis llamadas Intenta marcarle No me va a contestar Hazlo, Beco Bueno, Lía ¿Puedo hablar contigo? ear Casi 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 Qué Casi Casi ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Salir contigo? Siempre salimos Como una cita ¿Una cita? ¿Solas? ¿Tú y yo? No sé, si no quieres no hay ningún problema No, sí, sí, quiero Claro que quiero No, sí, 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 sí Si me pago y comienzo a sentir Una explosión tal vez me pueda arrepentir No importa más, es hora de vivir